¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a decir cómo lavar el motor de un Mazda En este caso es un Mazda 3 2012 Hay mucha gente que dice que no lo laven con la Karcher Que mejor con un trapo mojado, desengrasante, limpiarle y al último ponerle su almorol Yo en mi caso, todos los carros que he tenido siempre los he lavado con la Karcher Al último le sopleteo con el compresor a todos los sensores, le quito el máximo de agua Lo seco, le pongo el morol y ya después de unos 15 minutos lo prendo el carro A continuación les voy a grabar mi procedimiento a ver si les gusta Pues en este caso ya tengo el material con el que lo va a lavar, va a ser la Karcher Tengo aquí un poco de almorol del suelto, el que me quedó Desengrasante yo voy a utilizar del suelto Así es como yo lo voy a empezar a rociar todo ese desengrasante Para que empiece a aflojar toda la mugre Así es como está ahorita el motor en estas condiciones Yo ahorita les voy a ir grabando el proceso de como le voy a ir poniendo el desengrasante Y como se lo voy a ir quitando Bueno amigos, ahorita lo que voy a hacer, voy a ir preparando el compresor para que se vaya cargando Lo voy a dejar conectado Para que se vaya cargando, para cuando tenga lavado el motor Se me sea más fácil sopletearlo rápido Listo, ya lo conecté Yo tengo esta pieza para echar aire Ya el último después de que lo le quede desengrasante Lo lavé con el agua Con este es el con el que le sopleteo Igual ahorita lo voy a prender Y nos vemos ahorita cuando le esté poniendo el desengrasante Para que no haya mucho ruido Bueno ya estamos de vez aquí del motor Y le voy a empezar a echar el desengrasante Se lo voy a empezar a poner primero la parte de arriba Lo que viene siendo el cofre Para que empiece a estilar y caiga abajo todo Yo lo hago completamente en frío Hay gente que lo calienta poquito Para que se aguade más la grasa y todo Pero con este desengrasante que yo compré suelto Me ha funcionado bien Voy a empezar a rociarlo Voy a empezar a rociarlo Si lo tenga rociado arriba Voy a empezar a rociar el motor Lo que viene siendo la parte de abajo Lo que viene siendo la parte de abajo Lo que viene siendo la parte de abajo Como pueden ver Tienen que ir rociando en todo Hasta lo más profundo que Que tengan de no se pueda Por eso yo siempre lo echo con el atomizador Para que se vaya Hasta donde no puedo ponerle con la mano Acá siempre lo dejo actuar Unos 5 o 10 minutos Que viene siendo en lo que termino de poner De ponerle a todo el carro Es en lo que Lo dejo que actúe Como ven si empieza a remover la grasa De toda la mugre que tiene En cuanto se lo pongo Ya después de esto Ya solamente agarro con la carcher Y le empiezo a quitar Todo el exceso de grasa De Pues de mugre Todo lo que tenga Igual ahorita Voy a ir por la carcher Y le empiezo a dar Ahorita nos vemos Y bueno amigos Ahorita lo que voy a hacer Solamente Ya dejé que reposara 10 minutos 5 minutos Y ahorita lo que voy a hacer Con la carcher Le voy a empezar a tumbar Todo lo que viene siendo La mugre Y el exceso de Desengrasante Yo les recomiendo Que después de que Lo laven Le den por ejemplo A todo esto A todo esto Porque ahí queda Porque ahí queda mucha Mucha mugre O desengrasante Que vuela Ahí queda Y para no dañar la pintura Con la misma carcher Se lo tumbamos Y ahorita le voy a dar Con la carcher Para que vean Y ahorita le voy a dar 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 Bueno amigos Aquí es más o menos Como va quedando Para no hacer tan largo El video Este Lo voy a recortar Y ya cuando le empiece a poner El almorón Nos vemos Ahorita lo único que voy a hacer Va a seguir tumbando Voy a seguir quitando De todo lo que viene siendo esto Que tal vez Grasa Desengrasante Que se quedó pegado No es para no hacer Tan largo el proceso Lo voy a recortar Ustedes le van a dar Con la carcher Sin miedo Sin miedo A todo A todo Y al último Le van a sopletear Con Con su compresor Ahorita nos vemos Así es como va quedando Después de quitarle Todo el desengrasante Ya se le cayó Toda la mugre La grasa pegada Así es como quedó Y ahorita lo que voy a hacer Con el compresor Le voy a echar aire a presión A todo lo que viene siendo Conexiones Sensores Lo voy a sopletear todo Para que quede Lo menos de agua Lo menos cantidad de agua Yo aquí ya había preparado Ya había preparado El compresor Ustedes vieron Y voy a empezar A sopletear todo Ahorita el compresor Va a prender Y va a empezar A hacer mucho ruido Igual eso Lo voy a cortar Para que no lo Para que no sea molesto Aquí en el... Oh yeah Sí, 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 sí Ah no Y eso Pero no lo Y eso , sí Se Gracias por ver el video. 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 Si les gustaría que hiciera un video de algo, pues me avisan. Ya los estaré leyendo para seguir haciendo los videos.